La famosa comenzó el proceso para congelar sus óvulos para ser madre en el futuro Chiquis Rivera reacciona a rumores foto Instagram Chiquis Rivera está planeando para su futuro y un futuro con sus hijos. Parece ser que la intérprete de Entre Botellas aún no está lista para crecer su familia y es por eso que ha iniciado el proceso para congelar sus óvulos. Acompáñame en esta experiencia de congelar mis óvulos. Es algo que he pensado hacer por mucho tiempo, pero ahora ya lo voy a hacer. Adelantó en su Instagram. Ya tengo 4 días, más bien hoy es el cuarto. 3 días tomándome las pastillas de Virta H. Control. Uno se tiene que tomar el Virta H. Control, 10 a 15 días para evitar que nos llegue nuestra amiga, la menstruación. Es mi primera vez en esas pastillas, esto es nuevo y es difícil, lo siento en todo mi cuerpo. Pero todo va a estar bien, dijo en el video que compartió en YouTube. La hija mayor de Jenny Rivera va al médico para conocer el proceso y tras un estudio le encontraron un quiste que le complica su situación porque produce estrógeno. Tengo que parar el proceso por ahorita, de congelar los óvulos hasta ver qué vamos a hacer con este quiste. En el nombre de Dios se me va a quitar, dijo. ¡Gracias!